hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal de second life estoy en 13 event estoy en este evento es su segunda ronda y yo me he apuntado al carro de apoyar a este evento y de compartir a todos mis misteriosos y misteriosas la información aquí tenemos los partners del evento los que pueden hacer posible por supuesto que sí que existan estas cosas en el metaverso ahí tenéis todas las marquitas que apoyan el evento y se les da pues un fuerte gracias no porque cuantos más eventos hay en second life más paleta de colores y diversidad tenemos de ítems mirar aquí es donde está join group aquí es donde os tenéis que unir al grupo es totalmente gratuito sí totalmente gratuito y bueno como me veis estoy monísima vestida con ítems de aquí con ítems del evento os los voy a ir mostrando algunos vendors mis vendors bueno pues que han sido los que he llamado los preferentes los recomendados y también os vengo a contar mucha mucha información útil interesante de este evento porque está cargado de regalos tienen más de 20 creo que son en total 50 regalos en cajitas que ahora os voy a mostrar para que las busquen sin ningún problema y bueno tenéis muchísimas marcas conocidas en este evento mirar lo que llevo puesto este vestidito este bolsito estas uñas preciosas y bueno ahora mismo no lo veis pero también llevo unas sandalias que quiero que os quedéis un poquito con la duda para que estéis atentos porque ahora os voy a decir a qué marcas pertenecen lo que llevo puesto mirar aquí tenemos la primer vendo la primera tienda de barder guy aquí está sí señor con su regaloto y dónde está el regalo mirar aquí yo os hago clic con el ratón para acercar la cámara y no os perdáis detalle tenéis que buscar estas cajitas chiquitas blanquitas con la citó de color morado creo lila y como veis todas las marcas todas todas o la mayoría bueno la gran mayoría porque es que son 50 regalitos así para vosotros y están en todos como veis en todos los vendors bueno más o menos en un lateral en un lateral en otro lateral y ahí está algunas ya os digo casi todos participan pero bueno puede pasar de que alguna cajita así esté vacía pero la mayoría están llenas mirar aquí tenéis esta maravillosa marca trend y nos da un estupendo regalo súper chulo bueno yo me lo he probado y súper contenta me he quedado la verdad mirar es este maquillaje sí de sombras que regalo más chulo y bueno vale para cabeza le luca para cabeza cadua no vais a tener ningún problema mirar qué chulo es el evento vamos a adentrarnos porque estos son los vendors vendors de la entrada pero que profundizar más porque por supuesto que tenemos un montón de vendors un montón de marcas reconocidísimas en sl algunas otras nuevecitas hay que apoyarlas queremos que sigan apareciendo nuevos creadores por supuesto que sí para lo que decía antes para que la paleta de colores de second light tenga cada vez más diversidad de ítems y más diversidad de opciones para bueno tunear nuestros avatares en second light y este evento cuando ocurre ocurre cada dos meses si cada 13 de cada dos meses ahora estamos en esta ronda que va a durar hasta septiembre así que tenéis tiempito para avisar a vuestros familiares a vuestros amigos hacer ese tepecito general mirar estos bolsos este es el que llevaba puesto me este de la marca my bags mía está genial los bolsos que hace este complementito mirar qué chulito y aquí tenemos y aquí tenemos lo que llevo puesto el vestido de les es y con sus sandalias mirar con esto me ha encantado de verdad me ha encantado está súper que os lo recomiendo que vengáis a comprarlo porque es súper bonito queda muy bien vale para maite ya ahora para sling para belleza por un montón de cuerpos y mirar que viene con este hud chulísimo que yo os vengo a mostrar que por ejemplo no sé decir quiero cambiarle el color al cinturón quiero cambiarle al vestido veis pues aquí os hago una demostración de lo fácil que es usar su hud de las posibilidades que tenemos con su fat pack sí 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 mirar mirar que de colores y que de variedad a mí este es que me ha encantado lo aparte también tiene su regalito la cajita aquí vamos viendo más tiendas está esta tienda está así como bueno pues ropa muy para chicas de hoy en día que tenéis el regalito y erasuna y aquí tenemos a noveni con los bueno me ha encantado lo de las espadas samuráis este es el gif mirar esta mesita que tiene aquí es servir y os decía y os comentaba que me gusta mucho la propuesta de esta marca de esta decoración de las de las espadas samuráis de los sables yo no soy muy entendida de lo asiático pero queda chulo aquí tenemos es plan si es más me encantado este top este top chulísimo bueno me luego os lo voy a enseñar cómo me queda puesto también tiene regalito ahí abajo y os enseño luego también el regalito y este top es súper chulito queda muy bien la verdad que queda muy bonito y bueno vamos a ver qué más está hola lindas me ha encantado el nombre de esta tienda hola lindas mirar qué bonita propuesta con ese top y esa falda y bueno también tiene regalito ahí abajo fijaros bien nos quedéis sin recoger los regalitos que tan generoso nos han puesto las tiendas mirar ahí ahí abajo ahí es donde yo decía ahí está tenemos a si atún si estas son las uñas que llevo puestas y bueno me han encantado súper súper bonitas quedan muy bien con mi cuerpo maite ya se adapta perfectamente tú sí y también os recomiendo un montón de verdad este ítem de de este evento por supuesto no os voy a enseñar todos los 7 sólo he escogido unos cuantos unos poquitos para recomendaros pero por supuesto tenéis que venir vosotros y vosotras a ver el evento todas las marcas a recoger todos los regalos ya pasarlo divertido claro que sí venir solitos venir acompañados pero no os perdáis este evento es su seguir segunda ronda y de verdad que está genial me ha encantado recomendarlo porque creo que nos hace mucha ilusión cuando tenemos así también muchos regalitos verdad bueno vamos a seguir aquí tenéis el top puesto el top que os decía como veis es muy bonito como queda es ambientado inspiración como si fuera una sirena no tal vez cuando sale la sirena del agua y ya se viste de humana con su top todo chulita y todo bonito el bolso que llevéis ese bolso bueno luego también os lo voy a mostrar este regalo porque ahora voy a mostraros ahora sí sí ahora lo que os voy a mostrar son los regalos no todos pero si los que más me han gustado y también para dejaros eso alguna sorpresilla no me gusta mostraros lo todo todo en el vídeo cuando os enseño cosas de eventos para que os quede algo un poquito para vosotros no de sorpresa este baño completo de regalos de lusuri vaya regalazo es mi favorito por suelo puesto el primero sea me ha sorprendido y me ha encantado este regalo y bueno aquí vamos con estas pulseras y estas pulseritas que son muy ponibles con todo así de regalo vienen genial el vestido y las botas este este conjunto este estilismo también es de regalo y mirar qué chulito queda que a mí me encantó y además completito no con vestido y botas también tenemos las gafas las gafas de regalo y este vestido sexy y este vestido y este bolso vamos rapidito este bolsito que es muy cute muy cute de mila muy bonito hace bolsos muy bonitos mila y bueno los complementos ya sabéis no siempre añadir complementos al avatar complementa mucho los estilismos tenemos este vestido de regalo de furtacore y nos viene en fatpack para poder cambiarle las texturas los colores como más nos guste claro que sí y bueno también tenemos este yo no yo más que vestido lo he visto como camiseta para dormir yo lo me lo he puesto así me han inspirado así como camiseta para estar por casa o para dormir y bueno realmente si en la descripción venía como vestido y es muy chulito vienen tres texturas en tres tonos yo elegí este para enseñaros lo y bueno me ha gustado también mucho este regalito muy bien hecho y se adapta genial aquí tenemos vestidito vestidito sí sí aquí tenemos otro vestidito no es la verdad que con tanto regalo vais a salir vestidas para chico también había un regalo pero no lo he recogido la verdad pero también los chicos tenéis un regalo no os desaniméis este collar también me ha encantado si me ha encantado este collar a mí es que los complementos de regalo me vuelven loca porque no hay nada mejor que complementos de regalo mirar esta es de la tienda splash del top de sirena nos hace este regalito está muy chulito para hacerte fotos o decorar tu estancia en second light de tu casita y luego tenemos este jersey que a mí ahora como que da un poquito de calor verselo al avatar pero me viene genial para cuando vuelva el fresquete cuando vuelva el frío y porque está muy bien hecho y se le puede cambiar de color está muy bonito las sandalias también se me está olvidando enfocaros un poquito estas otras sandalias que son de regalo y son muy muy bonitas y bueno todos estos regalos como os digo la verdad es tan genial a mí me han encantado todos me han sorprendido mucho y por eso he dicho tengo que recomendárselo a mis misteriosos y a mis misteriosas para que no se pierdan esta oportunidad dejaré el link en la descripción del vídeo ahí abajo donde pone mostrar más sí sí tu tepe tu limusina directo para llegar al evento y no perderte todas estas cositas que os estoy mostrando y os lo paséis muy muy bien así que bueno pues mirar veis el bolsito que os decía antes aquí lo tenéis es de regalo y otro complemento chulo y bueno que más me queda deciros pues que esto ha sido todo por hoy os mando muchos besitos y hasta luego y